¿En qué consistirá el nuevo examen en la isla desierta? ¿Qué plan creará el nuevo director para expulsar a Yanokoji? ¿Y cómo se desarrolla el prota para sobrevivir? Todo esto y más en este video, así que ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te traigo la cuarta parte de cómo continuó Classroom of the Elite. Por cierto, si aún no has visto las anteriores partes, no sabes de lo que te estás perdiendo, así que si le quieres echar un ojo, el link está en la descripción. También quería preguntarle si querían que les trajiera el resumen de Kwan Zifan Shi. La historia trata sobre Mufan, que vive en un mundo donde las clases sociales son determinadas por cuánto poder mágico tienes, pero lastimosamente el prota proviene de una familia sin casi nada de poder mágico, pero todo cambia cuando entra a la escuela, pasando de ser el peor de su clase a convertirse en el más badass de todos, despertando los dos elementos mágicos más fuertes, así que si quieren que lo traiga al canal, comenten Kwan Zifan Shi. Bueno, ahora sí, los dejo con el video. Bueno, como recordarán, en el anterior video nos quedamos en donde Yanokoji chantaje a Hosen para que su clase colaborara con ellos. Y luego de esto, el prota y Horikita acordaron competir en dicho examen, y si el buen Kyu ganaba, ésta se uniría al consejo estudiantil, para así poder mantener vigilado al presidente Nagumo. En esta competencia, Horikita escogería la materia en la que competirían, y ésta terminó escogiendo el famoso examen de matemáticas. Y bueno, como ya conocemos las monstruosas habilidades del best o prota, éste terminó ganando la apuesta, obteniendo una nota perfecta con 100 puntos exactos. Además de que nadie en todo el colegio había sido capaz de llegar a este punteo, pero, ya que recientemente se había instaurado un nuevo sistema, el cual medía las habilidades de todos los estudiantes, clasificándolos desde la A hasta la D, les dejo un ejemplo en pantalla. Bueno, gracias a esto, todos los alumnos del colegio se enteraron de la exorbitante nota que aquel chico retraído había obtenido. El resto de compañeros del banquillo no lo podían creer, ya que pensaban que cómo era posible que logra resolver aquel examen tan duro. Esto los hacía pensar que el prota había realizado algún tipo de artimanía para conseguir ese puntaje. El más escéptico a esto era Yukimura, el cerebrito del salón del prota y uno de sus amigos más cercanos. Éste alegaba que cómo era posible que logra resolver el último problema, el cual era de un nivel universitario. Aunque por suerte, Horikita salió en su ayuda, diciéndole al grupo que ella ya sabía de las habilidades que Kiyo tenía para las matemáticas. Pero ésta había sido quien le dijo que las ocultara, ya que hubiera sido un blanco fácil para el resto de clases, las cuales se hubieran querido deshacerse de ese obstáculo. Pero ahora que la clase estaba más unida y podrían defender a sus compañeros, era momento de hacer uso de ese as bajo la manga. Los compañeros no se querían creer este cuento, pero con ayuda de Hirata y Sudou, estos terminarán aceptándolo, incluso Yukimura terminó pidiéndole disculpas al prota y haciendo las paces con él. Por cierto, Sudou había comenzado a admirar al prota, ya que había sido testigo de la inmensa fuerza física que tenía Yanokoji, siendo capaz de apreciarla de primera mano. Pero bueno, luego de esto, el buen Kiyo se reunió con Kei en su habitación, ya que estos habían acordado tener una cita, y Kei, como toda una buena novia, le cocinó, porque nuestro prota aún continuaba herido de la mano, gracias al ataque que Housen había intentado contra él. Bueno, y mientras estos se divertían y coqueteaban, estando cerca de llegar al siguiente nivel en su relación, alguien tocó la puerta, y la persona que estaba atrás de ella era nada más y nada menos que Ichika. Sí, la chica que se había unido con Housen para intentar expulsar al prota. Esta le dijo al prota que la dejara pasar, que solo quería compensar lo que había hecho cocinándole algo rico, aunque el prota, como ya sabía sus intenciones, la rechazó. Pero esta le dijo que ya sabía que Kei estaba con él, ya que esta la había visto cuando entró a la habitación, y el prota, para que estos rumores no se difundieran, terminó dejándola entrar. Y una vez adentro, esta centró la relación de Kei y el buen Kiyo, así que comenzó a molestar a estos dos, haciendo que Kei le preparara un té, y dejándole un condón al prota sobre la mesa. Uff, vaya escena, ¿no gente? Pero bueno, dejando todas atrás, ahora sí llegamos a lo importante y lo más esperado del video, el nuevo examen que se llevaría a cabo en la isla desierta. Así que Chassi Barasensei comenzó a explicar las reglas y los lineamientos de este examen, el cual no tendría punto de comparación con el anterior, ya que este se realizaría en una isla más grande, y el tiempo en el que los estudiantes estarían en la isla era mucho mayor, exactamente serían dos semanas. Y a diferencia del anterior examen, no solo participaría su año escolar, sino también los alumnos de primer año y tercero. Para afrontar este examen, los alumnos debían formar grupos de tres personas. Sí, porque a diferencia del anterior examen, en este no participarían como clase. Y para formar dichos grupos, no solo podían escoger estudiantes de su salón, sino también de otros salones, ya que esta vez sería una competencia contra los otros grados escolares. Estos también podían formar grupos únicamente de dos personas, o incluso podían decidir tomar el examen por su cuenta, aunque esto representaba un riesgo mayor. Ahora les explico por qué. También les dejo en pantalla la forma en que podrían estructurarse los grupos. Y lo más importante, las recompensas que obtendrían por ganar los primeros lugares, eran las siguientes. Grupo ubicado en el primer lugar, 300 puntos de clase y un millón de puntos privados. Grupo en segundo lugar, 200 puntos de clase y 500 mil puntos privados. Grupo en tercer lugar, 100 puntos de clase y 250 mil puntos privados. Además, los grupos ubicados en el 70% superior de la tabla, serían premiados con 50 mil puntos privados. Por otro lado, a cada alumno se le daría una tarjeta, la cual podían intercambiar o incluso vender. Cada una de estas tenía una función en especial. Algunas servían para incrementar las ganancias y otras para disminuir las penalizaciones. ¿Qué un grupo pudiera llegar a tener? Sí, porque los cinco grupos que se ubicaran en las últimas posiciones de la tabla, serían expulsados inmediatamente. Y no solo eso, porque además, si algún grupo se retiraba por algún incidente, estos serían expulsados inmediatamente. Por eso participar solo tenía algunas desventajas. Porque si un integrante de un grupo se tenía que retirar, aún podía esperar que el resto de sus compañeros hicieran un buen papel en el examen. En cambio, los alumnos que participaran en solitario y se tuvieran que retirar, no tendrían ningún seguro que los salvara de una expulsión inminente. Y ahí concluyó la explicación. El resto de indicaciones se las darían una vez estuvieran en la isla. Así que los estudiantes contaban con un periodo de exactamente un mes para poder escoger a los compañeros idóneos para conformar sus grupos. Estos podían basarse en las calificaciones del nuevo sistema para encontrar al socio que más se acoplara con ellos. Ya que sí, esto sería la clave si querían sobrevivir en este examen tan aterrador, que los llevaría al límite. Así que una vez terminada la explicación, todos comenzaron a buscar a sus compañeros. Y Kiyo no fue la excepción. Este recibió varias invitaciones de varios grupos. Una de ellas era de Ishizaki, Albert y Hiyori, miembros de la clase de Ryuen, que por cierto, habían ascendido hasta la clase B. Estos lo invitaron y le dijeron que si ganaba el examen con ellos, le pagarían su traslado a su clase actual, la cual se convertiría en la nueva clase A. Y la propuesta le resultó tentadora a Yonokoji, pero al final decidió rechazarla. Y la otra propuesta que éste recibió, era de parte de Matsushita, una compañera de la clase del prota. Ésta, al igual que el buen Kiyo, guardaba sus habilidades en secreto, y al ver que Kiyo hacía lo mismo, se interesó por él, ya que sabía que si participaba con él, podría obtener una muy buena posición en aquel examen tan aterrador. Aunque el prota también la rechazó, ya que no quería poner en peligro a nadie, porque ya sabía que en este examen se daría su enfrentamiento con el director Tsuki Hiro. Bueno, y así los días poco a poco iban transcurriendo, hasta que el día de la prueba estaba muy cerca. El 90% de los estudiantes ya había formado sus grupos, y nuestro prota había decidido tomar el examen en solitario, con las desventajas que esto representaba. Pero poco antes del examen, fue citado por Ryuben, éste quería hablar con él. Y en la reunión también se encontraba Katsuregi, el calvito de la clase A. Éste le contó al prota que quería conformar un grupo que apuntara a los primeros puestos del examen. Así que había pagado el traslado de Katsuregi a su clase, para que éste formara un grupo con él. Pero no había llamado al prota para que se uniera a su grupo, aunque él ya conociera las aterradoras habilidades de éste, sólo quería proponerle un trato. El cual era que le vendiera su tarjeta, sí, porque la tarjeta del prota podía duplicar las recompensas. Así que el buen Kiyo terminó aceptando hacer un trueque a cambio de la tarjeta de reducir a la mitad. Y se preguntarán, ¿para qué quiere el prota esta tarjeta? Y bueno, era para dársela a su querida novia y así poder mantenerla a salvo. Uff, qué buen novio es el buen Kiyo, ¿no gente? Bueno, y pasado todo esto, ahora sí, el momento que todos habían estado esperando, incluyéndome a mí, había llegado. Las personas que participarían en solitario eran Ayanokoji, Horikita y Koenji. Este último no podría evitar participar en el examen, ya que su expulsión estaba en juego. Aunque éste había acordado hacer un trato con Horikita, el cual consistía en que si él quedaba primer lugar en la prueba, ya no tendría que participar en ningún otro examen, ni siquiera colaborar con su clase. Aunque Horikita tenía una contramedia para esto, ésta le había dicho al prota que ganara el examen, así Koenji tendría que ayudarlos en el resto de exámenes que estuvieran por venir. Uff, gente, vaya enfrentamiento que se nos viene, así que prepárense. Y una vez todos estuvieron en la isla, se dieron a conocer los últimos dinamientos. A cada alumno se le daría un reloj, el cual podía medir sus signos vitales, y si llegaban a sufrir algún accidente que pusiera en riesgo su salud, se activaría una alarma con la que los maestros los encontrarían y retirarían del examen. Y la manera en que estos obtendrían puntos era la siguiente. La isla sería dividida en secciones, como lo ven en el siguiente mapa, y a cada alumno se le designarían áreas a las que tendría que dirigirse, y el orden de llegada designaría cuántos puntos obtendría cada alumno. El primer grupo en llegar obtendría 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 2. Para el resto de alumnos que llegaran al lugar, solo se les otorgaría un punto. También en esta zona se abrirían eventos en los cuales participarían. Estos serían algunos de fuerza física y otros de fuerza mental, como pruebas de gramática o concursos de fuerza. Y a cada estudiante se le entregaría una tableta, la cual le serviría como un mapa, y con esta registrarían todos sus puntos. Uff gente, me costó un montonazo explicarles todo esto, espero me puedan ayudar colaborando con una suscripción. Y ahora sí, una vez explicado todo esto, el épico examen estaba a punto de comenzar. Los alumnos también tendrían que comprar sus suministros antes de comenzar el viaje, y saber administrar lo que utilizarían, como el agua, ya que estos tendrían solamente 2 litros de agua cada uno. Pero bueno, una vez explicado todo esto, el examen dio inicio. Así que nuestro prota comenzó ganando algunos puntos por el orden de llegada a las zonas designadas, aunque para su mala suerte, terminó encontrándose con Nanase, sí, la chica que lo había intentado expulsar junto a Hosen. Esta le dijo que sí podía acompañarlo, ya que su grupo conformado por Hosen e Ichika se había separado. Y el prota, pecando de buena gente, la aceptó, pero solo si era capaz de seguirle el ritmo. Bueno, y así el prota continuó acumulando una cantidad considerable de puntos, lo suficientes para no estar en peligro de expulsión. Y en la noche se terminó encontrando con Sudo y su grupo, conformado por Hondo e Iki. Este último se encontraba muy deprimido, ya que la chica que le gustaba había formado un grupo con un estudiante de la clase B, por lo que no había estado rindiendo bien en algunas de las pruebas en las que éste había competido. Aunque Nanase lo terminó consolando y confortando. Y mientras estaban ahí, el grupo de la novia del prota también se unió a ellos. Esta estaba en un grupo conformado por dos estudiantes de la clase A. Por cierto, una vez todos se descuidaron, K y el prota aprovecharon para escaparse y pasar algo de tiempo juntos. Ahí nuestra querida K le preguntó al prota que qué estaba haciendo junto a Nanase, la chica que lo había intentado expulsar. Aunque el prota, para tranquilizarla, le plantó tremendo beso y le dijo que no se preocupara, que solo debía confiar en él, ya que la única chica que le interesaba a él era ella. Uff, vaya momento gente, todo un Casanova que resultó ser el prota. Bueno, y dejando de lado todo ese romanticismo, en la madrugada un aterrador sonido se comenzó a escuchar en las cercanías. Este era producido por un reloj de algún alumno que había sufrido algún percance, así que el prota de inmediato se dirigió a donde provenía aquel espantoso sonido, acompañada de Sudo e Iki, además de Nanase. Y al llegar al lugar, se encontraron con los compañeros del grupo de Shinohara. Sí, adivinaste la chica que le gustaba a Iki. Estos tenían una pierna rota cada uno, además estaban inconscientes, por lo que Iki se comenzó a preocupar al no ver en los alrededores a Shinohara. Pero una vez despertó Komiya, el compañero de Shinohara le preguntaron que qué había sucedido para que terminaran en ese estado. Este les dijo que mientras esperaban a Shinohara que había ido al baño, alguien los había empujado a través del barranco provocándoles estas contusiones. Y al poco tiempo, Shinohara apareció. Esta se encontraba en estado de pánico, ya que había visto cómo habían empujado a sus compañeros. Pero no logró distinguir quién fue el perpetuador de este espantoso acto. Y al poco tiempo, los profesores llegaron al lugar, brindándole el apoyo necesario a los compañeros de Shinohara. Pero lamentablemente, ya no podrían continuar con el examen, por lo que Shinohara tendría que continuar por su cuenta. Y si por algún motivo se retiraba, los tres serían expulsados. Uff, vaya noticia, gente. Está algo duro este examen, ¿no? Al escuchar las palabras del profesor, Shinohara entró en pánico porque sabía que por su cuenta no lograría superar aquel examen tan difícil. Aunque Iki, como todo un caballero, le dijo que él se haría cargo de todo y que le ayudaría a conseguir algunos puntos. Además de esto, Ayano Koji ideó una estrategia que le ayudaría a tener alguna posibilidad de sobrevivir. Sí, porque las posibilidades no eran muy altas. Pero bueno, una vez pasado todo esto, el prota continuó consiguiendo algunos puntos, logrando derrotar en dos ocasiones a un alumno de la clase A. El cual quedó sorprendido por las habilidades tan aterradoras que el prota tenía. Y ahora entendía un poco mejor por qué Sakayanagi lo consideraba un genio. Además de esto, el prota también se terminó encontrando con Nagumo, el cual se estaba relajando en la playa sin ninguna preocupación por el examen. Este le dijo que el verdadero examen comenzaría una vez se revelara el ranking con las posiciones de todos los alumnos. Y también le dijo que se cuidara porque él se encargaría de aplastarlo en este examen. Y dejando atrás el patético de Nagumo, el prota se encontró con Ryuen, al cual estaba buscando, ya que este le quería comentar lo sucedido con sus compañeros y el plan que tenía para ayudar a Shinohara. Pero el buen Ryuen, al notar la presencia de Ananase, le dijo que si ya se había aburrido de Kei y había cambiado de waifu. Lo que sorprendió a Ananase, pero justamente fueron reveladas las posiciones de los alumnos, es decir, el ranking. Y el grupo de Nagumo estaba en primer lugar, pero misteriosamente el grupo de Koenji, conformado únicamente por él, estaba en segundo lugar. Vaya bestia que resultó ser este tipo. El grupo de Ryuen y Katsuragi estaba en quinto y nuestro prota estaba en la media tabla general, en el lugar 54 para ser exactos. Pero por otro lado nos muestran a los alumnos de primer año, en específico al grupo de Yagami y Tsubaki. Estos habían creado un plan con el fin de expulsar al buen Kiyo. Y no solo eso, estos estaban siendo ayudados por la loca de Kushida. Porque sí, no se los conté, pero esta quería expulsar al prota y a Horikita a toda costa. Ya que estos dos se habían enterado de su secreto, el cual era que en su anterior escuela había hecho colapsar a su clase, revelando los secretos que todas las personas que habían confiado en ella le habían brindado. Y así, este grupo había puesto su plan en marcha. Pero continuando con la travesía de nuestro prota, el Inanase se encontraron con algunos compañeros de la clase de Ichinose, los cuales amablemente los invitaron a comer. El prota se preguntaba por qué hacían esto, pero los compañeros lo hacían porque sabían que el buen Kiyo era la persona que le gustaba a su querida presidenta, es decir, a Ichinose, ya que siempre se encontraba hablando maravillas de él. Bueno, además, en su travesía, el prota también se encontró con Koenji, sí, el fabuloso Koenji. Pero estos tendrían que competir en un concurso de jalar la cuerda, así que sería aquí en donde estas dos bestias se enfrentarían de poder a poder. Pero el prota, al ver la fuerza que Koenji tenía, decidió rendirse y no malgastar sus fuerzas, porque sabía que una batalla se le avecinaba. Así que continuó con su travesía junto a Inanase, la cual se estaba comportando de una manera muy extraña. Y le terminó pidiendo al prota que tomara un atajo, para así llegar más rápido a la siguiente área designada. Pero en dicho atajo, solo le esperaba una trampa a nuestro querido prota, porque sí, una vez ahí, Inanase le reveló sus intenciones al buen Kiyo, las cuales eran intentar expulsarlo a toda costa, para esto lo dejaría tan malherido que lo tendrían que retirar del examen. Además de que este no podría defenderse, porque si la llegaba a lastimar, esta lo acusaría con su Kiyo, el cual se encargaría de expulsarlo, ya que estos dos eran aliados, por lo que el prota no tenía escapatoria. Y si se están preguntando por qué Inanase hace esto, ahora se los explico. Resulta que ella era amiga del hijo del señor que ayuda al prota a escapar de la sala blanca. Dicho señor se había terminado suicidando por la influencia del padre del prota, que lo había orillado a suicidarse, cerrándole todas las puertas, y su hijo, el amigo de Inanase, había corrido con la misma suerte, ya que este también se terminó suicidando, luego de que por influencias del padre del prota, ningún colegio lo aceptara. Por esto Inanase estaba tan sedienta de venganza. Uff, vaya revelación que nos soltaron aquí gente, yo también quedé impactado. Y mientras esto pasaba, Kushida estaba preparada para grabar toda la pelea, y así tener pruebas para expulsar al prota. Uff, vaya encrucijada en la que se encuentra nuestro querido Ayanokoji. Pero lo que Kushida nos esperaba, era que sería sorprendida por Ichika, la cual le comenzó a dar una tremenda paliza, humillándola por completo. Por lo que Kushida solo podía llorar y pedir piedad, ya que Ichika le dijo que si la acusaba, revelaría todos sus secretos, ya que ella también era conocedora de estos. Y así la terminó destrozando. Uff, este momento me llenó de satisfacción gente. Bueno, pero continuando con la pelea de Inanase y el prota, este se había encargado de esquivar todos sus ataques. Por lo que Inanase poco a poco estaba llegando a su límite. Hasta que el prota la hizo entrar en razón, diciéndole que si lo expulsaban, solo haría que el objetivo del culpable de la muerte de sus seres queridos se cumpliera. Y estaría interfiriendo con el deseo del señor que lo había intentado ayudar, haciendo que su muerte únicamente fuera en vano. Y gracias a estas sabias palabras, Inanase logró entrar en razón. Pero mientras Kiyo hablaba con Inanase, una extraña persona apareció a la espalda del prota, sosteniendo un palo para atacarlo por sorpresa. Pero lastimosamente hasta aquí termina este video, aunque después de esto suceden muchas cosas. Como Keiichi no se desentera del plan del director para expulsar al buen Kiyo. Además de que un enfrentamiento con Nagumo da inicio, y se revela en el ranking de posiciones del examen. Así que si quieren la quinta parte, comenten quiero la quinta parte de este video, porque lo traeré cuando este alcance los 2000 likes y tenga muchos comentarios. Ya que esto me ayuda mucho a que YouTube me recomiende un poco más. Sin más, sayonara. Data, para los que se quedaron hasta aquí, y les quería pedir una disculpa por el retraso en el video. Ara, ara, eh...